Voy a contaros aquí una historia y luego inmediatamente, bueno no inmediatamente, pero más o menos, voy a ir a ver Star Wars noveno episodio. Qué friki. Bien, pues sí, voy a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque si no lo veo hoy, luego seguro que veo alguna mierda. Y yo estoy totalmente en contra de ver trailers y cosas de estas, mucho más en contra de los spoilers. Te cagas. Así que si voy a hacerlo antes de que me llegue alguna otra imagen de Baby Yoda, me cago en sus madres. Bien, como esto no se corta, sigamos rolando. Me gusta Star Wars, sobre todo las primeras, o sea, las primeras, la del 4, 5, 6, porque son el clásico camino del héroe. Luke llega ahí y es un pringao, 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 y en plan, no, eres un pringao, sí, soy un pringao, soy un pringao, no hago para nada. Y entonces dice, no, no eres un pringao, no eres un pringao, eres el elegido. Y el tío, ah, joder, qué guay. Y todos esos pringao, no, esos son pringao, pero tú eres el elegido. Ah, qué guay. Bien, pues venga, vamos para allá. Y entonces se mete ahí el hombre y dice, ah, venga, soy el elegido, soy el elegido, pa, ostión. Y dice, ah, pero me han dado un ostión, se supone, y se queda manco. Si se supone que era el elegido, ¿cómo puede ser que me peguen este ostión? Bueno, porque es parte del camino del héroe. Luego dice, ah, pues he aprendido de esa hostia. Y ahora me, bueno, crezco, me convierto en quien puedo llegar a ser, y venzo, y chachi piruli. Ese es el camino del héroe, mola. Es la imagen de la sociedad, o la imagen que quiere transmitirnos Carl Jung. A riesgo de parecer inteligente, si voy a hablar de Carl Jung y Freud, te cagas. Sí, porque ya había descubierto un par de cositas interesantes a este respecto. Sí, sí, primera cosa interesante que he descubierto a este respecto es que Freud, bueno, Freud fue inspiración de Carl Jung, ¿vale? Hasta cierto punto al menos. Y luego Freud, a Freud se le da mucha caña, yo también le he dado caña, pero hoy escuchando un poco de historia sobre este tipo, me he dado cuenta de que en realidad se le da caña porque muchas de las cosas que descubrió, ahora las damos por sentado. En plan, son lógicas y aparentes a todas las personas. Y nadie se las atribuye a Freud porque son de sentido común. Y lo único que se le atribuye a Freud son todas las locuras que no funcionan bien. Entonces, claro, últimamente tiene un poquito de mala prensa porque lo único que se le atribuye es eso que en realidad no son buenas ideas. Pero nada de las, pero se le atribuye muy poco de todo eso bueno que hizo y que ahora es sentido común, ¿sabes? O lógico a todas luces. Vale, o sea que Freud mola. Y más allá de que Freud mole, Freud tenía una idea de la sociedad, ¿vale? Que es la opuesta a la que nos vende Carl Jung. Y es que Freud veía esto con la historia de Edipo. Edipo, otra cosa que yo sabía que no tenía yo muy clara. A Edipo también le han dado mucha caña bajo la errónea consideración o idea de que Edipo sabía lo que estaba haciendo. Pero a Edipo simplemente le gustaban maduras. O sea, Edipo no sabía qué era su madre. No estoy seguro 100%, pero... Uy, momento. Momento, momento. Sí, es que como me imaginaba, le he dicho a la hora de la moza que iba a hacer un vídeo mientras estaba ya en la ducha y ha pasado del tema. Podemos salirnos del plano. Ok. Sí, porque está desnuda. Que no es que yo quiero hablar de... O sea, mola hablar de Carl Jung, pero luego me... Luego, si pongo aquí mujeres desnudas, seguro que YouTube me lo banea. Así que, bien, ¿por dónde iba? Edipo. Edipo, Edipo el hombre parece ser... Corregidme si no, pero no tenía idea de que esa era su madre. Y el hombre se mete ahí y al final después se lía. Se lía, pero no sabía. Y luego cuando lo sabe, claro, 100% que no lo sabía, ¿no? Porque si no, claro, porque cuando se entera es cuando se queda, se quita los ojos, ¿no? En plan de Dios santo, ¿qué es lo que he hecho? Vale, vale, total. Esa es la idea de Freud. Y la idea de Freud no es el camino del héroe. Es el camino del héroe, pero que no funciona bien. Es el camino del héroe que se queda a medias. Es el camino de esos otros pringados a los cuales señala Luke cuando descubren que es el elegido. Esos otros pringados son como Edipo, que intentan salir del nido, pero no salen del nido. La historia esta de la madre en realidad no quiere hablarnos de su proclividad a aliarse con mujeres maduras, no. Sino que quiere hablarnos de todas esas situaciones en las cuales un muchacho o muchacha no acaba saliendo del nido. Sino que acaba demasiado, o sea, digamos que se mete demasiado en lo que viene siendo la historia familiar y nunca es capaz de desconectar y crearse su propia vida. Ya sea porque bien se está metiendo o está haciendo lo que sus padres querían que hiciera. Bien porque tiene algún tipo de, no sé, enlace místico especial con, no sé, una persona dentro de su familia y no puede separarse. Bien porque, de hecho, te voy a escuchar una historia de un señor, que su madre estaba enferma y justo en ese momento que se puso muy mala, muy mala, muy mala, le ofrecieron un trabajo muy guay, muy guay, muy guay. Y sus hermanos dijeron, no, 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 quédate aquí con la madre que va a morir. Y el chico dijo, que va, hombre, si es que esa mujer se queja mucho. Y se fue al trabajo y trabajó y cogió el trabajo y se la oportunidad esa que estuvo muy bien y de la cual disfrutó por no sé cuánto tiempo. Y después de tanto tiempo volvió y la mujer, la madre seguía viva, seguía viva tranquilamente. Y si yo no se hubiese ido, pues habría perdido esa oportunidad y no habría perdido a su madre que seguía por ahí coleando. Total, que de esto es de lo que nos habla la historia de Edipo, que es contraria a la historia del camino del héroe, que es la que voy a ir a ver otra vez. En este caso el héroe es la chica esta de la espada verde, no me acuerdo de su nombre. Sí, en las últimas tres, el camino del héroe, pues Luke es otra, es la chica esta. Pero no sé, no me acuerdo del nombre. Bueno, da igual, que voy a verla.